Oscar Rivas recibió la condecoración por parte de la ciudad de Santiago de Cali por consagrarse como el primer campeón de la división Breacher en Canadá. El boxeador mostró su gran felicidad y contó sus sensaciones respecto a su título. Bueno, la sensación es algo de verdad que no tiene nombre porque imagínate, o sea, yo siempre que me entrenaba en el gimnasio siempre decía que yo quería ser campeón del mundo. Y bueno, la sensación que te puedo decir es solamente alegría, felicidad de poder ahorita tenerlo, tocarlo y saber que es mío, que yo me lo gané con todo el esfuerzo que hice para llegar hasta esta estancia. Y bueno, ahorita que lo tengo es la mejor forma de poderlo disfrutar con mi familia, con todos aquí en el Valle del Cauca. Y bueno, vamos a seguir para adelante porque lo que quiero es que esté en Colombia por mucho tiempo. De igual forma le mandó un mensaje a los jóvenes que quieren llegar donde él. Bueno, solamente le puedo decir a los jóvenes de que verdad, o sea, el camino solamente usted lo pone a encontrar en lo que quieran. Yo sé que, o sea, el camino es muy difícil, hay muchas dificultades, pero se puede lograr en los sueños que tengas. Si tú quieres ser el más alto o grande deportista aquí en Colombia, lo puedes lograr. Solamente que tienes que trabajar fuerte porque las cosas nadie te va a venir a regalártelas a ti si tú no lo haces de tu mismo ser. Y por último, habló de lo que le espera su carrera en los próximos meses. Bueno, ahorita ya es de hacer mi primera defensa. Como te digo, vamos a ver si se pueden lograr las cosas aquí en Cali, que eso sería algo muy gratificante para mí. Bueno, ahorita es seguir trabajando duro. Hay que cortar las vacaciones porque, bueno, cuando tú eres campeón todo el mundo quiere tu título. Entonces, ahorita hay que seguir trabajando fuerte para poder retenerlo aquí por mucho tiempo y que se quede aquí en el Valle del Cauca. Esto fue un informe de Jaime Chávez para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región. Gracias. 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 Gracias.